Estaban, por ejemplo, los de la Santa María, le estaban pidiendo la renuncia a usted por la manera como trató ayer el caso de la UCB. ¿Sabe que los cargos son circunstanciales y transitorios? Es una discrecionalidad del presidente Chávez. ¿Usted quiere volver a la Asamblea? Digo que es una decisión de Chávez. ¿Sabe que los cargos son circunstanciales y transitorios?